Europa está un poco desalineada, con la corona torcida y un vestido lleno de manchas. La guerra en Ucrania le ha puesto a prueba y se ha metido en líos con Rusia y China. Las sanciones que parecen más un castigo a sí misma que a Putin le han dado un golpe en el bolsillo. Y como si fuera poco, ha empezado a pelearse con China. La tiene catalogada como socio, competidor y rival sistémico. Las consecuencias de esta crisis ya se palpan en las calles de Europa y la inflación galopante erosiona el poder adquisitivo de los ciudadanos. ¿Podrá salir del embrollo en el que está? Los detalles a continuación. Europa navega con vientos en contra y lo hace por la ceguera de sus timoneles en Bruselas. La situación económica del viejo continente se torna volátil, con sus principales actores, Alemania y Francia, al borde de la recesión, producto de la pérdida de sus cadenas de suministro de energéticos y materias primas. Los dirigentes de la Unión Europea, alineados a los designios de Washington, han promovido y aplicado 12, 13 o 14 paquetes de sanciones contra Rusia, privándose a sí mismos del barato gas ruso que recibían directamente en territorio de la Unión a través de gasoductos y han tenido que buscar otras fuentes de suministro más caras y lejanas. Para seguir lamiendo la bota de los jefes estadounidenses, la vieja Europa ha girado su mirada hacia China y la tiene como enemigo comercial. En las conclusiones de la última cumbre europea, los líderes de la Unión Europea describieron a China como socio, competidor y rival sistémico. La ambigüedad de esa descripción también se reflejó en la decisión de la Comisión Europea de imponer fuertes aranceles de hasta el 35,3% a los vehículos eléctricos fabricados en China, con la intervención del Ejecutivo de la Unión Europea para superar la ambivalencia y la oposición de los Estados miembros. La decisión refleja la delicada cuerda floja en la que se mueve la Unión para equilibrar el instinto de algunos Estados miembros de proteger su comercio de los eficaces mercados chinos con el de otros más interesados en salvaguardar la inversión extranjera china y atraer más. La Cámara de Comercio de China ante la Unión Europea criticó la votación, calificando de medida proteccionista políticamente motivada e injustificada la investigación de Bruselas sobre las subvenciones a los vehículos eléctricos chinos que condujo a la subida de aranceles. Cabe destacar que cientos de miles de millones de euros están en juego en el conflicto comercial entre China y Europa. En 2023, China les exportó productos por valor de 515.900 millones de euros, frente a 223.600 millones de euros a cambio, lo que supone un déficit comercial total con el país asiático de 292.000 millones de euros. Los aranceles pueden estar diseñados para cerrar esa brecha deficitaria, pero podrían ser contraproducentes ante la respuesta de Pekín con restricciones sobre los productos europeos y el suministro de determinados minerales necesarios a la industria de la Unión Europea. ¿Se creyeron los europeos de la Unión que China no iba a reaccionar? Pues parece que sí. El jefe de economía de la Unión Europea, Paolo Gentiloni, dijo que no estaba preocupado por el riesgo de una escalada arancelaria represalia. Hemos llevado a cabo una investigación seria sobre los riesgos de sobreproducción en algunos sectores, dijo a los periodistas en Luxemburgo. Acotó Gentiloni, que han tomado decisiones adecuadas y muy proporcionadas y no considera que haya motivos para reaccionar a estas decisiones con represalias. Sin embargo, los chinos no piensan así y están por aplicar medidas de igual corte a productos provenientes de la Unión Europea. China está investigando si aumentará los aranceles a los vehículos europeos de gran motor y comenzará a cobrar gravámenes al brandy, intensificando la disputa comercial desde que la Unión Europea decidiera imponer aranceles a los vehículos eléctricos chinos. Según un comunicado, el Ministerio de Comercio chino dijo que están estudiando aumentar los aranceles a las importaciones de carros de gasolina con motores grandes y anunció que los importadores de brandy de la Unión Europea tendrían que pagar un depósito de hasta 39%. De inmediato, las acciones de las empresas europeas cayeron. Las acciones de los fabricantes de automóviles y de bebidas europeos cayeron, en particular las de aquellos con una alta exposición a China. Las acciones de BMW cayeron más de 3%, mientras que las de Mercedes-Benz Group AG cayeron alrededor del 2%. La destilería francesa, Rémy Condreux, se hundió hasta 9,3%, comentó el propietario de Hennessy Coñac, Louis Vuitton. Francia no puede abandonarnos y dejarnos solos frente a una represalia china que no nos concierne, afirmó el martes el grupo de presión de Coñac BNIC en un comunicado. La medida contra los exportadores europeos de carros y brandy se produce después de la subida de los aranceles europeos a las importaciones de vehículos eléctricos chinos durante cinco años. Los anuncios chinos pueden representar un intento de Pekín de presionar a Bruselas para que encuentre una alternativa a los aranceles. Las desavenencias comerciales han tensado los lazos entre China y la Unión Europea en los últimos años. Una guerra comercial podría perjudicar a ambas partes, en particular en vista de las elecciones estadounidenses que se avecinan y podrían generar más incertidumbre en todo el mundo. Pero los europeos no piensan parar este enfrentamiento. Recientemente la Unión Europea impuso aranceles provisionales de hasta el 56,1% a las importaciones de fibra de vidrio china, según un documento publicado en el diario oficial del bloque comunitario. La Comisión Europea acusó al gobierno de China de supuestamente intervenir en la producción de fibra de vidrio. De acuerdo con el texto del reglamento publicado, los aranceles de la Unión Europea a la fibra de vidrio china irán desde el 26,3% hasta el 56,1% en dependencia de la empresa productora. La Comisión Europea afirma que inició la investigación a raíz de una denuncia presentada el 3 de enero de 2024 por una asociación denominada Glass Fiber Europe que reúne a ocho empresas, entre ellas la compañía japonesa Nippon Electric Glass y las estadounidenses Jones Manville y Owens Corning. De acuerdo con Bruselas, la denuncia incluía elementos de prueba de dumping y de amenaza de perjuicio importante a la industria de la Unión que se consideraron suficientes para justificar el inicio de la investigación. La introducción de este tipo de medidas proteccionistas sigue a la decisión de Estados Unidos de imponer aranceles del 100% a los coches eléctricos chinos y marca una tendencia de confrontación entre los países occidentales y el gigante asiático. En este contexto, la Unión Europea, al igual que Washington, corre el riesgo de aumentar las tensiones con China, que probablemente tomará represalias que podrían causar mucho daño al sector automovilístico europeo. La respuesta del gigante asiático podría afectar a la cadena de suministro de diversas piezas y tecnologías, lo que podría golpear a la ya debilitada economía del bloque. Pekín podría adoptar medidas similares a las de Bruselas, aumentando los aranceles desde el 15% a los coches europeos o aplicar medidas restrictivas a otras partidas de las exportaciones europeas. Europa se aferra a la sombra de Estados Unidos, dejando de lado su propio interés. La Unión Europea se gana por la imposición de sanciones a Rusia y una guerra comercial con China. Se encuentra en un camino incierto. El futuro de la Unión Europea parece estar en juego, atrapada entre la búsqueda de una identidad propia y la presión de los intereses de otros. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, adivine lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo, también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que prensa alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse, que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scapa, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar.